Vamos a chequear acá los comentarios Bueno, vámonos Saludos, saludos A ver cómo nos van estas montañas Bien, Camila Yo que también Vamos a chequear Ahora para acá Sí, para acá Vamos a chequear acá Ahorita voy a agarrar la carga Estamos mal porque Estamos mal ahí porque Ahí se acaba la Aquí no está Cuando yo coge una cabra de No tengo nada No tengo nada aquí No hay nada No hay nada Aquí hay aquí No hay nada No creo que es Buenas Buenas, buenas Tampoco no tengo nada No tengo nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Es de gran espacio de laica No lo entiendo No No fino No lo va a agarrar otra carrera mejor esta de aquí pero porque me marca para allá y ya no hay camino para allá lo que está acá ya no puedo mirar nada mira no no voy a quitarme este voy a quitarme este remolque remolque no sirve si vamos a partearlo ajá yo si tengo un trabajo mira un mes no voy a comprar otro este de acá a ver si hay de estos para para vamos a llevar parece que vamos a llegar como ganado 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 aquí en la no hay nada no pon bien rápido ok ok mira vamos a vamos a lo que hace la magia vamos a cargar el camión así vamos a vamos a usar la vamos a trasladarnos para para goto tapia ahí está que no ve a la playa la playa pero a ver que te sale tapia entonces no en este A ver que teléfono me queda de aquí Todo está bien Aquí es Vamos a A ver Esta vaca Pobre de vaquitas Vamos a llevar ahora Pobre de vacas Vamos a llevar vacas al matadero Ah, tengo que desequilibrar Tengo que desactivar Las cosas porque van a estar fregando todo el tiempo La quiero de regresa pero no importa Si nos metemos Hola buenas Casuto Muy buenas noches Caray Vamos a desactivarle unas cosas porque me van a estar dando lata todo el rato Aquí Vamos a quitar El cansancio Las infracciones de tráfico Un poquito Un poquito que da Vamos pues Un poquito antes de dar a la lluvia No es ¿Por dónde tengo que irme? ¿Por acá? Oh shit Por acá no era Por aquí No era por aquí Pero por mi modo ¿Por qué no van a ser? 31 Veamos puras vaquitas Miren Puras vacas Ahí se miran Puras vacas Yo quiero ver Si tiene Mira Mira Que sabe Si maneja Desde Desde arriba Mira Me gusta A mi Mira Mira Cámara 8 Dice El sábado Me llega El G923 Ahí te damos Sale Vámonos Pues Saludos amigos Saludos Concelión Gamer Gracias Buenas 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 noches Yes Tiene buena potencia Este motor Está bien Ah 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 No 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 Si no, pues no hay problema Estamos en el mapa de la montaña Se llama Mountain Roads Es el mapa de la montaña Porque se llama En inglés así es Mountain es montaña Rots, rots quiere decir A carreteras o caminos Hay altísimo barrio Si Vamos a hacer un convoy Pero no Este punto rojo como me molesta Salían gorgoros Por la cabeza Y la limpio cuando se me está llenando Que casi no tienen De polvo Oh, de polvo Oh, si, si, si De polvo también Se llena de polvo acá muy seguido Mucho, muy seguido Ay, carayra Vean nomás Ese freno de motor, que perrón se escucha. Una más. Así. Te copié. Llegamos a hacer. Y... Uy, llegamos a... Uy. A mí. A ver. es por la configuración de la pantalla estoy usando una configuración 1920x1920 una resolución cuadrada 1920x1920 te mando saludos acá frío? sí acá está fresco y ya no es tiempo es que ni tengo en toneladas lo tengo en libras llevo 27.000 27.000 libras no sé cuántos eran esos eh? mira nada más aquí es subidota y de una terracería no sé no sé no sé no sé no sé no sé pero por qué no está saliendo de las alertas es poca sangre se salen o no se salen la verdad ya no se salen si se salen pero sabe que no vamonos daniel castillo gracias por hacerlo si 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 escuchas o no escuchas escuchas o no escuchas escuchas o no escuchas lo tienes silenciado si 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 te escuchas si si te escuchas si te escucho ah como le quite el le quite el mod de no daño valio mauser gracias nicolás por por seguir la página muchísimas gracias la fie lo que no me gusta de este mapa es que esta bien chiquito esta bueno pero esta muy pequeño no 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 ahí vamos ahí la llevamos la 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 estén no se escucha nada la música no se escucha nada la música, tengo que subirle poquito volumen no, pero la música sí, tengo que cambiarlo sí ¿está listo? ya, ¿qué pasa? ¿cuál? ¿cúmico? ¿cuál? ¿cúmico? jajaja jajaja está muy chiquita te debía, te debía, falta ¿cúmico? 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 sí los nervios lo traicionan a uno vamos a rebasar este aquí ¿qué pasa con el tráfico? que no hay nada de tráfico ¿no? ahí, caray jajaja ay caray, aquí no ¿Ven? 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 y ahora voy a ver esto es puño, esto es puño ajá y aparezca con una casa chico Kaira, me lleve ahí el sign jajaja mira nada más ese puente ese puente que vamos a pasar ahorita mira nada más como se mira desde cada desde las alturas mira nada más para donde será para donde será no me acuerdo para donde será no me acuerdo este va para el aeropuerto de a E.N.G 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 Gallo algo así ya está en fase de lo que era si esta haces tengo que agarrar un que se llama una chica una chica para nada tengo que darle aquí para el lado derecho y así ok una para del lado la chica la chica si me faltan me faltan 21 horas esto en el F3 F3 control F3 ok no no más el puro F3 ok pero se puede chicar también para el teclado o poder del rack rack si se puede chicar no entonces entonces si te hace falta comprar un teclado que eso no funciona buenas 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 lo escuchen no se escucha chica 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 ah caray se lo está haciendo de noche vamos a cambiar la hora eh y la horita chica 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 Tengo que ajustar las luces aquí porque no estaba funcionando Aquí andamos empezando este stream, vamos a cambiarle de día mejor a las 7 de la mañana Entonces ahí les encargo los ojitos, ojos, porque va a dar lampa guiada Ya, mira, dosis, no puedo confirmar, no puedo confirmar 6 horas También faltan todavía 20 horas para llegar Para finalizar este ¿Verdad? 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 Ah Aquí esta mismo puedo bailar en guaca Ah, Joana es que ya regresas por ser la casa La quel? Si Bárqueno Oh no, nos llevamos un par de conos. Nos llevamos un par de conos, nos llevamos un par de conos, nos llevamos un par de conos. Nos llevamos un par de conos. Nos llevamos un par de conos, nos llevamos un par de conos. Nos llevamos un par de conos. Nos llevamos un par de conos. Un saludo, un saludo, este... Peacornandes, saludos. Vámonos. Saludos, saludos. Ayer vamos a pasar con el... En el puente de San Francisco, California. Así está. Este es. Pero se parece... Así está el... Así está el... Este puente de San Francisco, California. Es el... Es el Golden... Es el Golden State. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Por qué? no lo creo no sé ya no salimos de la carretera ya no salimos no podemos entrar aquí estamos transportando puras vacas puras vacas ahí se miran puras vaquitas no es un tramo pero muy largo soy un seguidor tuyo bro no me aparece la no me aparece la insignia del seguidor este blanco hernández no 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 le aparece no aparece la insignia el seguidor no le aparece no aparece la insignia el seguidor no aparece la insignia el seguidor el seguidor ya se si wow porque no pero ahí comienza la rata si me encanta a este por qué mete Gracias. Todavía no me tocan subir subidas muy pesadas. ¿Cómo miras sufrir? No hombre con este no me veras sufrir. ¿Cómo miras sufrir? No hombre con este no me veras sufrir. ¿Cómo miras sufrir? ¿Está el calamar? No me lo creo ¡Gracias! ¡Gracias! La madre Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya Ya Va rápido, va rápido tan rápido esto a ver, échame la pregunta yo te quiero ese sí no le conozco eso sí no le conozco bueno, este tiene el 4x bien no más 96 que no era más que no era más tiempo pero después se quieren más más de 100 que no le conozco y no le conozco y no le conozco pero por lo menos que yo no me he hecho y no me he hecho y no me he hecho y no le conozco 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 y hay otros que no había ya, estás un poco más tarde No, si, vale de todo. Hay unos que aprendan, están empezando a seguir y hay unos que ya tienen tiempo. Ahí era. No se puede aventar este. Le dije que ahorita lo voy a aventar a la chica de esperanza. Está trancado ahí. Ese bus está ahí, de escuela. En el traje, por ejemplo, en el traje. Vamos. La media tiene los cuatro, ¿no? Sí. Ah, sí. No. Ay, no. Va. 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 Está bien, está bien. Vamos a citar. Va. ¡Suscríbete! 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 Un poderoso laicasso. Un poderoso laicasso. ¡Suscríbete! Esos son los buenos los laicasso. Mira aquí me toque una... Aquí me toque una subida. Una subida pesada. Mira nada más. Pero... Pero... Este creo que tiene un... Este creo que tiene un motor potente que no se baja. Mira. Saludos Manuel... Jaguama... Y a Ángel Álvarez. Saludos desde Puebla a Lobo Gaming. Saludos hasta Puebla. ¡Suscríbete! 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 ¿Las qué? ¿Lo has dejado ahí? ¿Ya esto lo es...? ¿Qué haré? ¿Lo has dejado alguien? ¿Lo has dejado alguien que en el filme? Es que hay que ir Seeing you! Esa palabra nunca la había escuchado Míngara Bien, también Sabes ya Te digo que nunca había escuchado esa palabra Sonado, no? Está ahí Ok ¿Qué es lo que está pasando? la calabaza no creo mira esta esta subida pero este como trae buen motor pues no se arranca no se arranca ni aunque sea barro ni nada este responde mira mas aca no importa este responde este responde lo que sea este responde lo que sea de caminos mira 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 Muchas gracias Lo he visto, muera No te voy a dejar Ok pues Mucho guío, mucho guío Jajaja Mucho guío, mucho guío Quédame a allá Queda nomás La que no se queda Aquí no es todo, acá están unas Un montón de curvas Todavía ¿Qué? Aquí no es Ay no, tengo que dar la vuelta aquí para la derecha Yo la miro como muy Difícil Ay no Ahí está No funciona el freno del motor No hace ruido pero no frena No hace el puro ruido que hace óyeme ni más que este ha sido un kurdas, no se quiso atorar ahí, un poquito Alan, gracias por ser laikazo mira ya se me dañó el motor bueno ahí era ya se me dañó el motor ya se me dañó el motor ya se me dañó el motor ahora ahorita no se si ay 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 si tengo tiempo si no no ya se me dañó el motor ya se me dañó el motor ya se me dañó el motor y y ya se fue a con san pedro, miren a con san pedro lo que quiero hacer es como para donde iba para acá pero con lobito en ese mapa ¿para donde iba? para allá ¿verdad? ¿quieres quien le ponga? si es para que vaya pongo a la bebé no, no, bueno nada más que las carreteras están estrechas y con tanta curva le voy a tener que instalar el motor no daño porque ya no, ya se me daño el motor mira como se metió ahí, no hombre ya no, ya se me quedó ahí no, ya se me quedó ahí ¿y el motor? no 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 Vamos, ahora sí. Ah, este. Aquí empieza mi pesadilla. No, ya se me fregó, ya el motor ya no funciona. Ahí va. Ahí va. ¿Ah? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah, ahí va. Vamos, ya vamos. Vamos, ya vamos. ¡Ajá! 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 Ahora se va a medir todo. Si. A ver. Si me falta. Aquí en un oscuro. Bueno, aquí en un oscuro se lleva en la troca. Si. Aje la mancha. No, 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 no. No sube, pero no sube bien. No. A usar cámara cero, no hay de otra. Si. Aquí. Fácil. Vámonos. Ay no. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, caray! ¿Y aquí? ¿Cómo le voy a hacer? Ahí están las consecuencias, ¿se dan? ¿Qué? ¿Cómo le daban las cuchillas? Vean, no más estas subidas ¡Ay, mire! Me lleva la la que me trajo ¡No me trajo en mi chucha! ¡Ah! ¡No me trajo en mi chucha! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. el 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 la ¿no? no no Yo rompo como el león, ¿eh? Ándale. Ya no pudimos aquí. Ya no pudimos. Bueno, ahí vamos ya. Ahí, ahí, ahí salimos, ahí salimos, ahí salimos, ahí, ahí. ¡Ay, cagón! Aquí valió más o menos. Ya. Nos fuimos con San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Otra vez, Ander. Es que está muy difícil aquí en la carretera, ¿no? Pues ya es too much, digo, tú es too late. Es too late. O sea, es demasiado tarde. Es too late. Too late es demasiado tarde. Vamos. Vamos. Muga. Gracias. No, este de los camiones no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. porque no, no tuerce ya salimos de allá de esas curvas, de esas laderas tan complicadas pero pero que sigue, ¡JUERA! ¡Cállate! el megamod, ese déjalo, el megamod está bien sí ok me faltan todavía ¿cuántas horas me faltan? 5 horas mira, ya está en plan ah, pues ya estoy, ya me, ya se me ah, pero me, me puedo regresar, pues cuál es el problema, ¿verdad? vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo ya no, lo voy a arreglarlo Si. Ay me lleva. Ay cabrón es que. Por que esta largo el. Está muy largo el remolque. Es que no me di las consecuencias. Mi modo. Ahora. Así lo tengo que hacer. Mi modo. Aquí el problema es que no. No tengo el mod de no daño. Ese es el problema. Mira. 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 Ay caray, no re, no re, no este, no freno, no freno con tiempo, ah, tenia que venir este Caron vele como ando y estoy ahi, ahi Listo eh, este caminito, y tu que? Es que no responde, espérame, vamos a chequear aqui el freno porque no frena bien Porque no frena bien, porque le falta aqui ajustarlo, mira Ahora si Ahora si Ahorita Mira bien Suena de volada Y tu que? Ay, como te gusta Bueno Saquese, saquese Saquese Espérame, osea ponerlo a las 7 de la mañana porque esta haciendo de noche Puta No se puede Mira, 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 ah caray Tengo que, tengo que abrirme Tengo que, tengo que abrirme Tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser, no me gustaba Tengo que ser, no me gustaba Tengo que irme Mira mi mamá, no es la libra Tengo que irme Tengo que irme Mira, mira, como esta acá Tengo que abrirme para acá Para grabar esta curva Tengo que abrirme 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 ¿A dónde? ¿A dónde? No, no, yo me duermo a las 1 o 2 de la mañana de la madrugada, puta. Vamos a activar el diferencial. ¿Eh? A ver, este carrito era... Vamos que vino a proletar. ¿Tres horas? Cuatro horas todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, este ya no sale. Vamos a tener que usar la camarita cero. Aquí. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. ¡Suscríbete al canal! esta clase de caminos me gustan a mi de tierra ay 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 andeando 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 caras ok put a put a rodito put a rodito put a rodito put a rodito ay este cabrón andeando andeando chingadas something andeando 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 A mí la llorona me viene a ver y no llega. No. Ah, que la mamá usó. Ya va para allá. Un poquito. Sí, ¿qué es lo que está? Sí. ¿Quieres? 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 Aguas con la me... con la llorona, eh. Aguas con la llorona. Aguas con la llorona. No. No. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Ni a la muerte. ¡Juga! Ah, caray, no. No puede. Está atorado ahí atrás. No. ¿Quieres? ¿Quieres? No. 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 Se quedó trabado ahí, vamos a tener que usar la cámara cero Cámara cero Ah, que le chingabe Una hora, pero pues, con estas curvas se van a hacer dos Ay, aquí es donde no voy a pasar, ni aunque, ni aunque vuelva, volviera a nacer Aquí, como voy a pasar aquí Aquí, ni he vuelto a nacer No, es imposible No, pues, fácil Igual fácil Vámonos Hombre, cual fácil esto Ah, era No respondió Le di el retorcito del volante Y este, no, no respondió No, es que, por el peso del remolque ¿Sabe qué? Del remolque No creo No creo Hombre ¿Cuánto es? ¿De 100 soles? ¿De 100 soles? ¿De 100 soles? ¿Ven? Pero esa, esa moneda es de ahí de... 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 de Perú, ah Alexa Alexa ¿Cuánto son 200 soles en dólares? 200 nuevos soles son aproximadamente 53 dólares estadounidenses por 19 centavos 53 dólares Con 19 centavos Ay, caray Si Casi Casi es lo que vale el... el peso de México Ay, друзья O sea... Muy bien Lo que tiene es que... Como todas... Todas las cosas que son del dólar que... que vienen de aquí... Estados Unidos Pues... allá les venden caras caras cuando cuando el dólar sube de precio suben los pinches precios también cuando el dólar baja los precios se quedan arriba no nos siguen no nos bajan entonces ahí está la chingadera que la piche de la inflación hazte, hazte ahorita esto le vamos a hacer a un lado con el puro dale ¿te puedes o no? ahí vamos ahí está y ahora que te pico ahí está la piscina 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 aquí está la piscina ahí está la piscina ahí está la piscina aquí está la piscina Ahí ya, hasta que por fin llegamos Después de De 20 horas de juego ¿Dónde está? Ahí ya Este era por el otro lado Ni modo ¿Cómo? No Me faltan 25 minutos Vámonos Falta que En el Macalo Sí En el Macalo Sí funcionó Pero en este no quiso funcionar Vamos a hacer otro viajecito Apagar el motor Sí Con K100 Dale Muy bien ¿Qué se prende el motor? Haciendo Usa el siguiente Vamos a apagar el motor Ok Listo ¿Verdad? Hasta llegué a tiempo Satisfactorio Vamos a usar el K100 grúa El Alcoa Nodo mague Y el motor de la huacho Bueno pues vamos al Macalo Vamos al Macalo Calo, calo, calo A ver cuáles tengo 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 de madre Tengo todo de madre Este 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 Tanto Motor de Algo Super Mega Ese lo saco Bueno Este 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 Lo quito Sí Y con el motor De El motor El otro Tengo mucho Sale pues Esto ¿Todo? Un K600 Con skin De Castores Y con Remolques Castores Pero Doble Remolque Pues No 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 Bueno Todavía no sé Todavía no sé Todavía no sé Mira También ya Todavía me creació Tocará poner Tocará poner El de donde Tocará poner El moned Para ver Si así Tocará Sabes 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 Pégame Cochingadra Ya no quiso Captar El juego Ya no quiso Captar El juego ¿Cómo flota? Captar Oh my god Ahí está Ahí está Ahí está A ver De money De money De money De money Money De money Money No No me Crachó Era De money No 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 Cachó Allá No 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 Cachó A ver Que pasa Aquí Para la siguiente Hacemos esa De castores Se han detectado Cambios En el juego Para evitar Problemas De compatibilidad Con las partidas Guardadas Todas las entradas Pendientes Han sido Canceladas Sin Penalización Alguna Se requiere Trasladar El vehículo A un lugar Seguro Selecciona El destino Del viaje Rápido Para continuar Estoy en Dejando Dejando Ahí va Si Arriba esta, arriba Ay shit Lo vamos a quitar, lo vamos a cambiar de este de color Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Pues Ah pues, yo pienso que le vamos a poner este No, tu tienes Vamos 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 con el, vamos por el mapa, en el mapa de Macalo, Macalo de Colombia Vamos 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 Mira por Santa Fe de Antioca Vamos Vamos Ya creaste la sala Ya creaste la sala No No Ya la creaste? No 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 vamos a hacer un convoy ahorita ya sale en verde este carajo ya vino a mover la cámara bueno ya está ahora sí, vámonos espera, espera voy a marcar hasta aquí para ver de ahí va de ahí va de ahí va es que no puedo ver ahorita y busca Santa Fe de Atención Santa Fe Manzales ahí está de ahí va marca hasta hasta ahí de ahí va de ahí va de ahí va de ahí va marca hasta hasta ahí de ahí marca hasta mira de ahí de ahí no, hasta ahí no, no, no un poco más allá de ahí un poquito más adelante acá pero de ahí va de ahí 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 sí, vamos pero vamos a ir sin carga vamos a ir sin carga ¿eh? una carga aquí pues aquí estoy yo ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy atrás a ir 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 ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué le ponen esa noche? ¿Por qué no ves que odio la noche? Óyeme, ¿cómo puedes, hombre? ¿Sabes qué? 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 ¡Ay, Dios mío! No, 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 no no, 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 no. Mira, tú traes otro motor, ¿eh, da? Traes otro motor. ¿Eh? Ya, voy dando por favor, sí. Ahí tú traes otro motor y otras transmisiones, ¿será? Alguien se trabaja No, es que no traemos el mismo motor hombre, no traemos el mismo motor No traemos el mismo motor Es que no traemos el mismo motor, el doblado se nota Deja, voy a ir al taller No, es que no traemos el mismo motor 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 De 800 No traemos el mismo motor 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 así es que tenía tenía uno de 669 este de acá a ver qué onda sí sí pero me siento bien ya veo pero sí igual de lento no se me acuerdan no se me acuerdan ya que tiene una de 18 velocidades hasta ellos que matan no 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 gracias a mi madre no 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 le pasó eso no sé por qué me acuerdan no sé por qué me acuerdan no 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 Por favor. Y ya no pasa nada. Hoy no tuve like. No, estoy volcado. Ahora estuvo bajo de likes. Ahora nada más hubo, nada más 23. No, pero hay nada. ¿Eh? ¿Qué es algo? ¿Ahora te salgo? Sí. ¿Qué es algo? A lo menos te grabé. ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Te voy a cargar o no? ¿Qué es algo? No, hay nada. ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? No, no. ya está para salir y guam sí no vamos a la cual bien no 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 qué y ahora apartar el stream ya son las dos horas sí bueno, no, no, no le voy a apartar, le voy a dejar ya no hay nadie no no, iba a apartar, pero le voy a dejar otro ratito ¿ya entraste? no entonces acá voy a cerrarlo pues vamos, lo voy a cerrar porque está abierto y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡No, le acerré! Clasht Amén ¿Está abierta? ¡A ver! El directo, la terapia. El no. No, la masaje. La esperanza. La física dice, ¿sabes? La terapia no la anda. San día. La masaje. Vamos entonces. Ahí está el cáncer 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 Sí, aquí está el cáncer Ahí 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 está el cáncer ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos por Итак, Rita! ¡Vamos! ¡Llamé! 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 ¡Llamé, hombre! ¡Llamé, hombre! Pero el volante no tiene que ver nada, tampoco, no reacciona, no reacciona a esto. ¿Cuántos? 50 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 ¡Ay, cabrón! No quiere, no quiere ganar hombre ¿ lohjín, no es mentira? Pensé atrás que no sale nada Ok, me asco por dentro Me asco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué haces? Sí ¡Cosimo! ¡Vamos a gritar! ¿Qué es cierto? No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, ponlo en la noche. Ponlo en la noche. Ahora sí, ponlo en la noche. Sí. Ponlo en la noche. Ponlo en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Es que a veces no se activa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás atraídas? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tardar como dos horas para llegar allá. No, 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 no. No, 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 no. 8 horas 8.11 minutos 7 minutos 7 horas 7 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 7 horas 8 horas 8 horas 9 horas Gracias por ver el video 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 Esta carretera no tiene film Jejejeje Gracias por ver el video Está bien They can't No Ahora No 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 ¡Gracias! Te pierdem, ¿sí? ¡Sí! ¡Terecha de sufrir a esposa! ¿Tú, ¿no, qué? ¿Tú, puse ya? ¡Sí, de la gente! ¡Tú, la gente no está! ¡Tú, la gente no está! ¡Tú, las partas! ¡Tú, la gente no está! No, Espoja no es, no es Roma, tampoco es, es la dueña de la casa. De todo, de todo aquí. ¿Qué te vas a dormir? ¿Qué te vas a dormir? Dale pues, dale pues, dale pues, hasta, ok pues, dale pues, dale pues, dale pues, dale pues, ya estáis. Entonces, cuando ya estáis listos, Gracias.